Soy tu esclavo enamorado, de eso soy de tus anhelos No soy libre, soy urreo, desde que tu dulce cárcel vi Y entre tus rejas divinas, yo respiro libertad Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Cuantas noches planta luna, yo te siento enamorada Y esos ojos que me embriagan, yo los siento acariciándome Y esa profunda mirada, por siempre me ha de vencer Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Ella siempre va contenta, todo suelo que atesora Surge el cielo de su boca, con su risa seductora Y ante tanta gentileza, yo me tengo que rendir Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Ay vida, ay vida mía, morida de mis amores La reina de mis amores, de mi alegría y de esta mi canción Ay mi amor Ay la madre, ay vida mía, morida de mi alegría y de esta mi canción Gracias por ver el video.